Tu corazón está herido Se desangra de dolor Fluye en tu mirada angustia Ya no hay luz en tu interior Piensas que no tienes solución No cabe en ti más desolación Si tú buscas amor de verdad Solo en mí encontrarás la paz Ven a mí, te daré calor Te daré amor y te seré fiel Ábreme tu corazón, déjame entrar Yo te haré vibrar y te haré sentir Un nuevo latín Un nuevo latín Yo te besía por vencido No te hundas por favor Para mí todo es posible Búscame y compruébalo Yo te sacaré de donde estás No dejaré que te dañen más Cree en mí, confía y ya verás Que yo nunca te iré a fallar Ven a mí, te daré calor Te daré amor y te seré fiel Ábreme tu corazón Ábreme tu corazón, déjame entrar Yo te haré vibrar Y te haré sentir Un nuevo latín Un nuevo latín Un nuevo latín Un nuevo latín Un nuevo latín